¿Qué tal? Buenas noches, Jueves Esenciales. Hoy hablamos de aromaterapia. Hoy he escogido un aceite esencial para darle todo el protagonismo y contar cosas específicas de él y conocerle un poquito más, conocer también un poquito de su historia y sobre todo sus propiedades y cómo lo podemos aplicar. Así que aquí estamos en nuestra noche de aromaterapia. Que la lástima es que no traspasen los aromas a través de online, que sería ya el colmo de los colmos, ¿no? Recibir una clase de aromaterapia oliendo maravillosamente. Ah, otra opción es que cojas el aceite esencial y lo inhales mientras me escuchas. Así que, bienvenido. Bienvenida, bienvenida, Paula. Bueno, entonces, hoy el protagonista es el árbol de té, que seguro, seguro, seguro que has oído hablar de él. Entonces, es súper conocido y he buscado algunas cositas, cuando hablemos luego de las aplicaciones, he buscado algunas cositas que no sean la típica de los piojos, ¿no? Porque en nuestro imaginario mental, en nuestra memoria mental, tenemos asociado el árbol de té, aceite esencial de árbol de té, al tema de los piojos. Que no quiero decir que no sirva, ¿eh? Pero tiene otras aplicaciones, tiene otras indicaciones y tiene otras maravillas que ofrecernos el aceite esencial de árbol de té. El nombre científico del árbol de té es melaleuca alternifolia y es de la familia de las mirtáceas. Hay diferentes tipos de melaleucas, ¿vale? Pero hoy hablaremos solamente de las características de la melaleuca alternifolia. El origen de la planta es Australia y Francia y se obtiene por destilación al vapor de las hojas del árbol. Tiene un aroma a resina o alcanfor que relacionamos con el olor a desinfectante, a un olor incluso médico. Bueno, hoy no me huele tan mal, pero yo voy a confesar públicamente, bueno, no, ahora que estamos aquí solitos, que a mí no me entusiasma en absoluto el árbol de té. De hecho, me inclino poco a usarlo. Mira, y hoy que voy a decirlo, y estoy confesando en público que aromáticamente no me gusta el árbol de té, hoy no me huele tan mal. Pero en general siempre ha sido un aroma que no me ha gustado. Pero para un aromaterapeuta hay solución, porque claro, no es imprescindible que solo utilicemos el árbol de té. De hecho, las indicaciones para usarlo es que elige el objetivo que vas a ayudarte con el árbol de té y elige también otros aceites esenciales que te ayuden con ese mismo objetivo. De manera que el conjunto aromático sea distinto. Y entre los aceites que podemos elegir para ese enfoque, para ese tratamiento, para ese tema que quieres trabajar con el aceite esencial de árbol de té, se puede elegir un aceite esencial que, por ejemplo, sea lo que llamamos un corrector aromático. Es decir, aceites que aparte de las funciones que tienen, aplicaciones que tienen, que tengan también un aroma que nos guste, que nos embriague. Y hay algunos que son específicos, que tienen un aroma que casa, debe ser que casa muy bien con muchos aromas y envuelven de manera en que si hay alguno que no te entusiasme aromáticamente, pues quede un poquito disfrazado. Bueno, es muy interesante. Bueno, y es que cualquier cosa, lo del muy interesante se me escapará muchas veces, porque todo lo relacionado con los aceites me parece muy interesante. Entonces, el muy interesante me sale muy a menudo. Hola Ana, hola Eva. Entonces, un poquito de historia del aceite esencial de árbol de té. Tiene su origen en las tribus que vivían en el norte de Nueva Gales del Sur, en Australia. Y lo cierto es que en Australia existen muchos tipos de árbol de té, como decíamos antes, ¿no? Con propiedades medicinales. Pero que hoy, solo vamos a hablar de la melaleuca alternifolia, por ser un aceite esencial con muchas propiedades y poder terapéutico. Y abro paréntesis, que no lo he comentado ahora al mencionar este nombre científico, melaleuca alternifolia, es muy importante que nos acostumbremos a comprobar y verificar cuál es el nombre científico del aceite esencial que estamos comprando o que estamos usando. Porque ese nombre científico es el que va ligado a sus características, a su composición química. Y la composición química es la que nos dice exactamente para qué lo podemos utilizar, para qué no lo podemos utilizar, con qué hemos de tener precaución, con qué podemos tirar millas y usarlos súper, por ejemplo, con temas de la piel, porque los hay termocáusticos y los hay que no. Entonces, es importantísimo que nos acostumbremos a trabajar con el nombre científico. Y por eso siempre, 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 siempre me oiréis que lo menciono. Entonces, los antiguos aborígenes australianos que ya conocían las múltiples virtudes de este árbol, preparaban con las hojas una especie de té para combatir diferentes enfermedades y realizaban con estas hojas diferentes cataplasmas para tratar problemas de piel, de quemaduras o de heridas. Numerosas comunidades aborígenes a lo largo de la costa este de Australia tienen un largo uso histórico del árbol de té como antiséptico. Y abro paréntesis y ya me adelanto un pelín, pero es igual, porque ya sale aquí, es el antiséptico. De entre los montones de aceites esenciales que hay, obviamente hay otros con poder antiséptico, pero este es un poco como que se lleva la corona, como si fuera su función principal. Es el antiséptico. Entonces, decíamos, tienen un largo uso histórico del árbol de té como antiséptico para las afecciones de la piel. Simplemente aplastaron las hojas del té del árbol de té y lo aplicaron a cortes quemaduras e infecciones. El árbol de té, Tea Tree, en inglés, debe su nombre al explorador británico teniente James Cook en la década de 1770, quien tomó una infusión hecha con sus hojas para combatir el escorbuto y que además disfrutó de su sabor especiado y refrescante. En la década de 1920, después de que Arthur Penfold, un químico del gobierno australiano, publicara una serie de artículos sobre las propiedades antisépticas del aceite esencial de árbol de té, fue cuando los beneficios de este aceite se hicieron ampliamente conocidos en el mundo moderno. Los científicos comenzaron a analizar sus propiedades y descubrieron importantes efectos antisépticos, desinfectantes y bactericidas. en la década de 1920 o a partir de la década de 1920 se utilizó en odontología y cirugía para ayudar a limpiar heridas y prevenir infecciones. De hecho, es un aceite esencial que debería estar en todos los botiquines. Actualmente, encontramos que este aceite es un ingrediente en jabones, cremas, lociones, en colutorios, dentales, desodorantes, desinfectantes, ambientadores, porque ofrece un efecto antiséptico, uy, cuántas veces repetido, no se nos va a olvidar, ¿verdad?, que es antiséptico, bactericida, cicatrizante, antiinflamatorio, desodorante e incluso fungicida, que ahora veremos las aplicaciones, las aplicaciones una por una. Bueno, algunas de las aplicaciones, porque realmente el árbol de té, como muchos otros aceites esenciales, tiene muchísimas aplicaciones y de ahí que podemos combinar diferentes aceites esenciales con, por ejemplo, un efecto antiséptico para tratar una sepsis y tener un resultado eficaz y profundo. Entonces, como influencia aromática promueve la limpieza y la pureza y es verdad, de hecho, este olor, que a veces nos puede parecer a olor a médico, que como de sepsis, ¿no?, esta nos conlleva, nos induce a sentir como más pureza, como más limpieza en el ambiente. Así que, de hecho, si lo utilizamos en difusor y lo tenemos en casa difundiendo, vamos a estar purificando el ambiente, limpiando el ambiente de todo lo que sean gérmenes aéreos. Entonces, ¿para qué condiciones lo vamos a usar? Pues antes de entrar directamente en las condiciones, voy a recordar una cosa que acabo de decir, pero que es muy importante y es que nunca un solo aceite esencial va a hacer un trabajo profundo. Debemos acompañarlo con otros aceites, con el mismo enfoque terapéutico, como ahora decía con el ejemplo del antiséptico. También es muy importante con qué vehículo entramos un aceite esencial dentro del cuerpo. Requiere una vehiculización, es decir, que si un gel, una pomada, un aceite vegetal combinado con vinagre, depende de para qué vayamos a utilizar un aceite esencial u otro, tiene una vía de administración que es más acorde a esa parte o sistema del cuerpo. Y una vez sabes la parte o sistema del cuerpo, acabas sabiendo también cuáles son las vías, los métodos, los mecanismos, las herramientas, aceites vegetales, cremas, agua, etcétera, vinagre, etcétera, que te pueden ayudar mejor para una vía u otra. Pero siempre es importante un vehículo. De hecho, en un tratamiento con aceites esenciales, el vehículo que elijamos es el 95% del resultado del tratamiento. Tanta importancia tiene el vehículo con que entremos en el cuerpo. y también una dosificación porque no es lo mismo una persona, por ejemplo, con mis características, adulta, mayorcita, no tengo enfermedades, no tengo según qué características de salud, no tengo la piel sensible, por ejemplo. Hay que tener en cuenta múltiples factores para hacer una temporalización y una dosificación adecuada a cada persona. Por lo tanto, siempre voy a estar recomendando que para hacer un buen trabajo, un buen enfoque, un trabajo duradero y profundo, es mejor una personalización adecuada a tus características y con los aceites esenciales que vayan a este objetivo. Y que para eso también estamos los aromaterapeutas. Entonces, una característica o algo que quiero recordar sobre todo del árbol de té es que no hay ingestión. Es uno de los que, uno de los muchos que no se ingieren, pero nunca está de más recordarlo. Lo vamos a usar a vía tópica, lo vamos a usar en vía inhalatoria, pero no lo vamos a usar nunca ingerido. Y aquí tengo lo de que es el antiséptico por excelencia, pero ya lo he dicho antes. Entonces, una de las características súper chachi guays que tienen es la piel grasa para regular la piel grasa. Tiene, el aceite esencial tiene una apariencia como de tónico, por lo que, como de tónico astringente. Y es así como actúa. Por esta razón es un aceite excelente para tratar la piel grasa. Si estamos hablando de la cara, se podría combinar con nuestra crema para la cara, por ejemplo, por poner un ejemplo rápido y cotidiano. Bueno, rápido, fácil y cotidiano, rápido, no hay prisa. Entonces, seguro que sabemos que también una de las características del árbol de té es para el pelo, porque, al igual que con la piel, es un aceite excelente para regular la actividad de las glándulas sebáceas y es ideal para cabellos grasos y con caspa. Entonces, un ejemplo, lo podemos utilizar directamente con nuestro champú habitual, pero vamos a comprobar que este champú no tenga una base acuosa, es decir, que haya más agua que otra cosa, porque los aceites esenciales y el agua no se mezclan, no se unen para trabajar juntos. Entonces, el agua nunca es un buen vehículo para utilizar los aceites esenciales. debemos utilizar otras vías de otros vehículos de administración. Entonces, si el champú no tiene excesiva agua, se va a mezclar en el champú y va a hacerte la función, te va a ayudar a ser un buen vehículo. De manera que, si hay mucha agua en el champú, es muy probable que al no mezclarse, el aceite esencial se quede en las paredes de la botella, del frasco y como los frascos del champú suelen ser de plástico, no nos conviene mezclar aceites esenciales con plástico. Un aceite esencial es química pura y podría llegar a hacer un agujerito. Y aparte, sobre todo, aunque no llegue a hacer un agujerito, lo importante es que como es química, puede corroer el plástico y desprender moléculas que se mezclan con las moléculas que pretendemos que sean naturales y entonces deja de ser una herramienta que nos esté ayudando de forma natural. Entonces, para el acné, el aceite de árbol de té es muy útil para el tratamiento del acné. Y cuando estaba repasando la información, he visto por internet una que ponía hay que aplicar un algodón impregnado en agua y una gota de aceite sobre la espinilla dos veces al día. Vale, sería una opción, pero por lo que acabo de explicar, no sería una buena opción, porque si ponemos agua y ponemos, mojamos el algodón en agua y ponemos la gotita de aceite esencial, la gotita de aceite esencial con el agua no se va a mezclar, se va a quedar sola, bueno, quiero decir, sin mezclarse, sin diluirse, y directamente al aplicárnosla en la espinilla nos vamos a estar aplicándola directamente en la piel. Entonces, una vez que te apliques el aceite esencial directamente no pasa nada, pero no conviene, porque los aceites esenciales aplicados sin vehículo tienden a disolver las grasas cutáneas que son precisamente las que nos protegen, con lo cual no es una buena opción. Una buena opción sería, por ejemplo, utilizarlo en tu crema de día o utilizarlo con un aceite vegetal que tú ya utilices para tu piel. Yo, por ejemplo, suelo utilizar mucho el aceite esencial de coco o el super V6, que es una mezcla de diferentes aceites vegetales que hace la marca en la que yo trabajo y es maravillosa porque a pesar de ser diferentes aceites vegetales no manchan y no queda grasoso. Así que esto es lo que utilizo yo como serum para la cara. Ese aceite vegetal y los aceites esenciales adecuados para mi cutis, para mi piel. Una función casera muy útil es en el aire con la difusión como decíamos, ¿no? Si te gusta el aroma, claro, como decíamos también, ¿no? Entonces puedes aromatizar tu hogar a través de la difusión o por ejemplo, haciendo una brisa que las brisas siempre las vamos a hacer con botellitas de cristal justo por lo que os estaba explicando de la mala combinación del aceite esencial puro con el plástico. Siempre veréis que cuando hay aceites esenciales es vidrio opaco y siempre es mejor que cuando nos hagamos nuestras brisas, nuestras combinaciones, nuestras recetas sea vidrio y opaco a ser posible porque es es química lo que decíamos. Entonces, con las brisas, por ejemplo, te puedes espolvorear tú en caso de que te quieras proteger si vas a ir, por ejemplo, a un hospital donde a veces es posible que pillemos algo en el mal sentido de enfermedades y o por ejemplo, para los niños ir al cole, ¿no? les espolvoreas la ropa antes de que vayan al cole que siempre hay foco de posibilidad de infecciones y de coger algo y o si no, también si lo vamos a utilizar para ambientar y para aromaticar y para higienizar en casa, la brisa es muy útil porque vamos a espolvorear los sofás, la ropa de cama, la ropa del hogar, las cortinas, las cortinas, el delantal, los guantes, espolvorear la ropa, ¿vale? Entonces, la mezcla la haríamos con agua y con alcohol, no solamente con agua, de hecho, mezclaríamos el aceite esencial con el alcohol y el alcohol lo introduciríamos en el frasco y siempre mayor cantidad de alcohol que de agua, precisamente para hacer de vehículo y que se mezcle y se se junten las moléculas y hagan el la receta, la receta, el el spray, la mezcla. Estoy un poco espesa con las palabras pero estoy súper cansada. Entonces, para las mascotas, es un aceite que puede ayudar a repeler las pulgas y las garrapatas en nuestra mascota. ¿Y cómo lo haríamos? Vale, lo ideal sería que después del baño del animal usar un aceite esencial que podría ser en este caso el árbol de té junto con algún otro que nos sirviera también para esto vehiculizado en una loción o en un aceite vegetal y untarle el cuerpo igual que nosotras nos hacemos el masajito con la crema corporal después de ducharnos pues a la mascota también después de su baño aceite vegetal con el aceite esencial o los aceites esenciales y así tenemos a nuestra mascota protegida para que no coja o para intentar evitar que coja lo máximo posible visitantes indeseados. Entonces, otro de los otra de las funciones que se conoce muchísimo también es que es para los hongos el aceite esencial de árbol de té es antifúngico y tanto nos sirve para la piel como nos sirve para las uñas como nos sirve para el pie de atleta. Es el aceite esencial por excelencia para los hongos. Eso sí, recordemos que un solo aceite esencial puede hacer una parte del trabajo pero que si combinas diferentes aceites esenciales orientados o que son antifúngicos que hay más que el árbol de té pues tendremos unos resultados más rápidos y más eficaces. Y por último me he guardado una aplicación poco conocida que es para nuestros órganos genitales. Este aceite es uno de los aceites esenciales que nos ayudan para tratamientos en nuestros órganos genitales. Y hasta aquí lo que he preparado para hoy del árbol de té. Eso no significa que sea lo único que podemos conseguir con el aceite esencial de árbol de té. Siempre hago unos cuantos, dejo un poquito de misterio o dejo un poquito de investigación por decisión por decisión propia. Cualquier pregunta que tengáis podéis escribirme y el vídeo se queda grabado aquí en IGTV de Instagram y también lo voy a subir a mi canal de YouTube donde la verdad es que a nivel de organización visual de lo que hay en el canal es muy fácil de localizar pues bueno lo que tengo referente a aromaterapia y lo que tengo referente a desarrollo personal y bueno donde te vaya mejor consultarlo y te invito a que si te apetece puedas compartirlo con otras personas para ayudarnos a llegar a más. Te deseo un feliz resto de jueves y nos vemos el jueves que viene para otra cápsula aromática con aceites esenciales. Feliz resto de noche. ¡Gracias! ¡Gracias!